Bueno, la cosa se puso buena, suéltala que ella se defiende sola Eso lo vamos a cantar entre todos, ahora los invito a cantar conmigo Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, te abandones cariñito Nunca, pero nunca, te abandones cariñito ¿Está haciendo frío, si o no? ¿O no? Dale, cajete Ay cariño Ay cariño Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, te abandones cariñito Nunca, pero nunca, te abandones cariñito Bueno, en este pedazo nos toca a nosotros, a ustedes conmigo Yo les voy a decir la primera estrofa y ustedes me responden Listo Vamos que la gente de San Pablo se sabe muy bien de esta canción El señor alcalde también lo invito a que haga el coro Esto dice así, oígalo Lloro por quererte ¿Cómo dice? Más duro, más duro No, 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 no hemos escuchado nada ¿Quién tiene que escucharse más duro? Ustedes que la orquesta ¿Listo? Así Lloro por quererte Duro El que sigue Maduro Y dice Nunca, pero nunca, te abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito ¡Sale! ¡Hola!